Gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos, en Comú Podem en Marea, hemos planteado una enmienda de adicción a la proposición no de ley de Ciudadanos, porque consideramos que no solo hay que reconocer la actitud de compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres de Sabrina Vega, que, por supuesto, sino que ese reconocimiento se debe hacer a todas las integrantes del equipo de la Selección Femenina de Ajedrez, porque fueron todas ellas las que renunciaron a ir al Mundial de Ajedrez Rápido, que se celebró en Arabia Saudí. Puesto que el grupo proponente ha aceptado nuestra enmienda, nosotros vamos a apoyar la iniciativa. Ahora bien, nosotras creemos que este tipo de gestos, porque, señorías, este tipo de cosas son simplemente eso, gestos, que sí que están muy bien y que, por supuesto, hay que hacerlos, pero para nosotras no es suficiente. Ojalá de verdad que, a partir de ahora, se tenga en cuenta, a la hora de conceder la real orden de mérito deportivo, la lucha por los valores de la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. Ojalá. Nosotras nos alegraríamos, creanme. Pero, para nosotras, señorías, el deporte, debido a su potencialidad educativa y mediática, constituye una importante herramienta de transformación social, que, si hubiera voluntad, podría contribuir a promover la igualdad. No obstante, para que esto sea posible, es necesario, en primer lugar, despatriarcalizar y democratizar el deporte en nuestro país, implementando y desarrollando políticas que sitúen el deporte femenino en general y a las deportistas, en particular, en igualdad de condiciones respecto del deporte masculino y de los deportistas. Por eso, lo que realmente nos alegraría es que el Gobierno cumpliera la declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, que es una cosa que se ha suscrito, porque suscribir y hacer declaraciones es bastante fácil, pero hacerlo realidad cumpliendo con sus objetivos, pues esto ya parece ser que es más complicado. ¿Por qué digo esto? Porque, señorías, en nuestro país se vulneran cada día los derechos de las mujeres deportistas. Esta misma semana conocíamos que Leire Olaverría, medallista olímpica del ciclismo de pista, denunciaba a su seleccionador. ¿Por qué? Porque este señor parece ser que no ha contado con ella ni para la Copa del Mundo ni para el Mundial, porque Leire ha sido madre. La ciclista ya está en forma y su calidad y nivel competitivo ya es el mismo. Según los expertos, los entrenamientos y los resultados que antes de ser madre, pero el seleccionador, este señor, considera que ya no puede hacer el mismo trabajo que antes porque ya no puede estar tantos días fuera de casa o porque tiene que llevar a su hijo a las concentraciones y contar con alguien que lo cuide mientras compite o entrena. Sí, señorías, esto está pasando en el deporte español, en nuestro país. Por eso, esta iniciativa nos parece insuficiente, porque si tuviéramos que reconocer a todas las deportistas invisibles que pelean por la igualdad, para que la igualdad sea efectiva y real en el deporte, tendríamos que estar haciendo PNLs todos los días. A nosotras nos parece más eficaz instar al Gobierno a implementar y desarrollar políticas de igualdad, cuyo objetivo es incrementar la participación de las mujeres en el deporte a todos los niveles y en todas las funciones y roles. Las mujeres en nuestro país, lo que realmente necesitamos, más allá de reales órdenes al mérito deportivo, que están muy bien, lo que de verdad necesitamos es que nos dejen ser practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras en igualdad. Eso es lo que necesitamos. Y, por supuesto, que se promocione a las mujeres en el deporte de competición y que se favorezca nuestra incorporación en el alto rendimiento para que no haya más casos como el de Leire. ¿Qué se podría ir haciendo para hacer esto realidad? Pues les voy a dar algunas propuestas como ejemplo. Legislar para que el 50% de la cuota de pantalla de la televisión pública y de los fondos públicos se dediquen al deporte femenino. Yo estoy segura que nunca nos habríamos enterado de la participación de la selección femenina de ajedrez si ellas no hubieran decidido renunciar a su participación. Las mujeres deportistas de nuestro país solo salen en la tele cuando hacen cosas excepcionales, mientras tanto son invisibles. Otra propuesta que hacemos es que el deporte femenino sea incluido en las quinielas, pero no de manera testimonial con un partido de fútbol femenino y solo en contadas ocasiones, como se está haciendo hasta ahora. No, señorías, así no. Eso no es igualdad. Esos son gestos vergonzantes que tienen como objetivo quedar bien de cara a la galería. También sería importante garantizar que los fondos invertidos por los patrocinadores llegasen de manera efectiva y real a las mujeres deportistas, porque hasta ahora no solo no están llegando, sino que parece que para lo que están sirviendo es para que a algunos se les abran algunas puertas giratorias. Estas son solo algunas de las propuestas, pero hay muchas más. No tengo más tiempo para extenderme y termino ya. Reitero que vamos a apoyar esta iniciativa, pero que, de verdad, que aunque, por supuesto, apoyamos el gesto, nos parece insuficiente, porque las deportistas de nuestro país, más allá de reconocimientos institucionales, lo que realmente necesitan es que las que estamos aquí legislemos para que el deporte deje de ser uno de los principales puntales que siguen sujetando el orden patriarcal en nuestro país. Nada más. Gracias, presidente.